Transfusión Transfusión de magia pura para el corazón Rímel de miel para corregir la tristeza Tatu mental para marcarse la imaginación Tragos de luz para alegrarse la vida Televisión para borrarse de la transmisión Revolver sexual para la ruleta rusa Y no sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad no se echa en tu lar Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Transfusión de magia pura para el corazón Rímel de miel para corregir la tristeza Televisión para borrarse de la transmisión Revolver sexual para la ruleta rusa Y no sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad no se echa en tu lar Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie